Ante la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios El apóstol Pablo en la Carta a los Efesios nos habla de la distribución de la gracia. Dios distribuye su gracia indistintamente a judíos y paganos. Por eso todos los que han pecado son justificados por la fe y la justificación por la fe trae consigo la gracia del Señor. Gracia significa gratuidad, significa salvación sin ningún costo. Todos somos salvados y todos somos salvados por los méritos de algunos y todos también podemos tener un poco de pecado por los pecados de algunos. Por eso gracia y pecado van siempre juntos, pero la gracia es mayor que el pecado porque el que venció al pecado con la muerte es mayor que todos los sacrificios humanos de los hombres. Por eso Pablo en esta teología de la Carta a los Efesios pone el relieve precisamente sobre el sentido de la gracia que viene sobre todos. La gracia significa gratuidad, significa algo que me dieron sin que yo hiciera mayor cosa. Como cuando uno le ponen plata en la tarjeta de crédito a cuenta de nada y puede después gastar sin ser su plata, pero se la dieron gratuitamente. El texto del Evangelio de Lucas nos habla precisamente del administrador, el administrador que es infiel. Y ese administrador siempre será sorprendido por su Señor en el momento que menos lo piense. Así como la gracia la hemos recibido de forma gratuita, perdone la redundancia, también el pedirnos cuenta de nuestras cosas nos viene en el momento menos esperado. Damos gracias a Dios porque Él siempre nos está pidiendo cuentas, no Él directamente, sino a través de nuestros hermanos. Y en la medida en que compaginemos con ellos y construyamos sociedad e iglesia, en esa forma estamos siendo acreedores de la gracia del Señor. Enseñémosle esto a nuestros niños y a nuestros jóvenes para que entiendan que Dios siempre es generoso con cada uno de nosotros. Que pasemos un lindo día. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librerías San Pablo. Más información, sanpablo.com De la palabra, misal diario para el pueblo de Dios.